Hablamos con doña Sandra García San Juan, ella es empresaria y organizadora de todo esto que se está organizando en Marbella, de Starlight, que todo el mundo habla de ello. Y bueno, pues hoy vamos a tener un poquito más de información de primera mano, que es de Sandra, que ya me apetecía a mí hablar con ella. Y hoy pues también aquí presentando los Rotarios de Benavís, un grupo fantástico de Rotarios que apoyan a todo el mundo, que son una gran familia y que bueno, hoy yo he estado también en este almuerzo, los Rotarios con Ramiro en el cortijo y que bueno, pues nos alegra mucho saludar, vamos a darle paso y que nos cuente un poquito más. Buenas tardes, Sandra, ha sido un placer para mí haber compartido mesa y el almuerzo en esta jornada con los Rotarios. Muchas gracias Elena, muy bien, encantada de compartir contigo y desde hemos llevado toda la comida charlando un poco de todo el proyecto. Bueno, la verdad es que es un gran proyecto. Yo no me podía imaginar, Sandra, te he preguntado si sabes si me vas a responder por cuánto había salido todo este proyecto y me he quedado de verdad asombrada, asombrada, porque se ve mucho despliegue, se ve mucho trabajo y esto cuesta, cuesta físicamente y cuesta también materialmente. Hombre, es que yo creo que si se hacen las cosas hay que hacerlas muy bien. En un momento de crisis como el que vivimos, o se hacen las cosas fantásticas y que todo el mundo quede entusiasmado para hacer algo mediocre y mejor no hacerlo, porque ahora mismo lo mediocre no funciona. Son muchos conciertos, lo que vamos a tener y la gala, muchas cosas. Es complicado traer artistas con tanto renombre, como los que van a venir a Marbella. Mira, es complicado, Sandra, ¿cómo ha sido todo este trabajo? ¿Me podría resumir un poco cómo se consigue llegar a esto que está llegando en este momento? Sí, mira, tenemos 14 conciertos y la verdad que tenemos un cartel muy muy bueno, pero no nos ha sido tanto esfuerzo conseguir que este nivel de artistas vengan, porque Abor y mi empresa llevan 20 años trabajando con artistas de este nivel por todo el mundo. Y ahora cuando era nuestro propio proyecto, pues ya les dijimos, oye, aquí con nosotros os tenéis que apoyar. Y todos han respondido muy bien. Me imagino que ya os lloven llamadas, e-mails para preguntar, para confirmar. Estamos ya, bueno, a un pasito solo de que comience, ¿no? ¿Tenéis muchos ya resultados? Sí, ya empezamos. Mañana tenemos la rueda de prensa con Antonio Banderas, que sé que te voy a ver allí. Y luego ya empezamos con el Día de las Puertas Abiertas, el día 13, y el día 14 es la inauguración oficial con el concierto de George Benson. Y ya empezamos con todos, con todos los artistas. Me imagino que para la ciudad de Marbella supone también algo importante, porque eso supondrá que venga mucha gente a ver los conciertos, no solamente de Marbella, sino de fuera, ¿no? Sí, viene gente de todas partes. Sandra, y detrás de todo este gran proyecto, ¿quién hay detrás? Porque sabemos que estás tú, que eres la principal. Estamos mi marido y yo, que somos dos empresarios, y que hemos creído en Marbella, y hemos creído en este proyecto, y nos hemos lanzado. También tienes, lo has dicho aquí, unas palabras, mencionando pues todo también lo que hacéis, que no solamente organizar esta gala, Starlight, sino es algo muy importante de ayudar, ¿no? A personas que lo necesitan, como este proyecto en México, como bueno, Antonio Banderas, también ahora tiene su asociación, y que van ahí los fondos de la gala destinados a ellos. Sí, es que la Starlight Gala es una plataforma benéfica, que ayuda a distintas fundaciones, entre ellas la de Antonio Banderas, la mía, de Niños de la Alegría, tenemos 2.500 niños escolarizados, y al final, pues todo el festival surge como consecuencia de la gala, de hacer que la gala sea sostenible, y de darle soporte para que pueda haber gente trabajando todo el año en organizarla, para todo lo que los artistas ya vengan, que esté el escenario montado, que no sea un costo de estructura grande a lo que es la gala, y que quede el máximo dinero para las fundaciones. ¿Quieres resaltar alguna cosa más, antes de finalizar la entrevista, para que todos los artistas, todo el mundo, se anime a visitar esa plataforma, el Auditorio de Marbella, que va a quedar espectacular, que ya mañana, jornadas abiertas, se podrá visitar libremente a todo el mundo? Justo, mira, el viernes es la jornada de puertas abiertas, que todo el mundo puede venir, ver las instalaciones, y merece la pena, o sea, la gente va a quedarse muy impresionada del trabajo que hemos hecho, y luego ya el sábado es el concierto de Josh Benson, que es el día de la apertura. ¿Quieres darle un teléfono o página para reservar, o para información, para la persona que está interesada, en reservar ya para la gala, para algún concierto? ¿Que lo pueda hacer, si quede sin sitio? Ya está el folleto, pueden meterse en la página web, starlightfestival.com, starlightfestival.com, aquí lo tenéis todo, y el teléfono donde pueden reservar también está aquí, 902-750-787, te repito, 902-750-787, ¿vale? Y se pueden comprar los tickets en el Corte Inglés y en Ticketmaster. Pues, enhorabuena, felicidades, de todo corazón, estoy haciendo una voz muy bonita, y esperamos que tengan mucho éxito, que tengáis los frutos deseados por este trabajo y ese esfuerzo. Muchas gracias, de verdad, felicidades, de todo corazón. Muchas gracias, de verdad, encantada.